Arrancan los competidores de la cuarta competencia, retrasa el número 5, el ejemplar Posterity, se queda en el último lugar, saltar rápidamente por la parte interna de Goslinger, a tomar la punta, saca ventaja de cuerpo y tres cuartos, solo el ejemplar Speed Game, que está en el segundo lugar, en el tercero se viene acomodando el ejemplar Maimo Hussain, junto a él aparece por la parte, está en el caballo Crazy Ketter, junto a él viene apareciendo por dentro el ejemplar Lockie Ransi, el favorito, más atrás aparece el uno, el tordillo Argentic, luego por la baranda se viene acerqueando el caballo Fit Out Fire Out, junto al número 7, el ejemplar Minister Stry, dejando en los últimos lugares al 5, Posterity, mientras que se queda el 10, Ludicris Mou, en la última colocación, 25 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, Goslinger está en punta, Speed Game en el segundo, en el tercero Maimo Hussain, en el cuarto aparece Lockie Ransi, en el quinto por el centro está el ejemplar Crazy Ketter, junto a él aparece el uno Argentic, luego trata de movilizarse el nuevo el caballo Fit Out Fire Out, más afuera intenta meterse en la pelea Posterity, junto al número 7, Minister Stry, mientras que el 10, el ejemplar Ludicris Mou, está en la última colocación, 50-12 el parcial para la B de Milla, Goslinger está en punta, Speed Game en el segundo, en el tercero aparece Maize Mou, en el cuarto por la parte interna aparece Lockie Ransi, luego trata de movilizarse el ejemplar Crazy Ketter, hace lo propio el número 1 Argenti, mientras que el 9 trata de meterse por la parte interna, aunque no encuentra pase, cuando van a ingresar ya a la recta final del oro, el pardomino Goslinger, ataca Speed Game por segunda línea, Speed Game contra Goslinger, en el tercero atrapado viene apareciendo Lockie Ransi, al cuarto intenta movilizarse el número 12 junto al 1, se defiende Lockie Ransi por el centro de la cancha, y viene volando por fuera el 9, Firot Fairout, y también el 7, Minister Stry contra el 9, pero un gran final que está la raya por dentro, ganó Firot Fairout, segundo Minister Stry, tercero pareado Argenti, junto al caballo o el Lockie Ransi.